Saludos, te habla Jessy Cortés Ramos, representante del Distrito 18. Te invito a los actos oficiales de la conmemoración de los 70 años de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Acompáñame a celebrar junto a tu familia al aniversario de nuestra Carta Magna a las 3 de la tarde en el Capitolio. Celebremos nuestra democracia. Te espero.